Que onda gente de YouTube, aquí Copio, bienvenidos a otro video en el que vamos a jugar una prueba que Reus nos mandó, me mandó, que es la misión Halo, este, pero de una forma muy, muy diferente, ok? Es que como ya la había acabado en, hace tiempo, este, pero que pasa, este, como pudieron ver, en el inicio tuve que, eh, activar el open source por ocasión de que es un mapa punto hielo, este, este, tuve que desactivar el CU, el hack 2 y el chimera para poder, ejecutar el open source, bueno, el Halo con open source, por suerte el launcher de Shadow Mod, este, me ayudó a configurar esta parte, este, y también, y también, pues, por así decirlo, es lo más recomendable si van a jugar un mapa punto hielo, este, sea un single player, sobre todo si es un single player, este, desactivar el hack 2, el chimera, y, bueno, otros mods que no sean compatibles o que tengan un choque con el open source, Este, y, bueno, por esa parte pudimos comenzar bien la misión, este, no, vemos que no nos crashea, no tenemos ningún bug visual o algo así, este, no vemos ningún choque, eh, la Banshee ya vino brusca. Siguen estúpidas, pero hasta eso, no se ve mal, eh, la inteligencia sigue estúpida, pero la Banshee no se ve mal, nada mal. Como cuando, es, 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 es la tipa más buena que puedas ver, pero sigue siendo, sigue siendo estúpida, algo así, no sé, algo así, el tipo de estereotipo de la rubia hermosa que, 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 que la ponen como la más estúpida y la más plana como la más inteligente, algo así. Algo así, referente. O sea, se ve chido, esa Banshee, de verdad me gusta. Me está gustando. Ok, se ve bien. Todo esto se ve bien. Este, lo que pasa es que, como es una prueba totalmente privada, ya iba a decir piedras, no sé por qué. Este, como es una prueba totalmente, totalmente privada, este, Reus, bueno, no sé si solo a mí me la haya pasado, este, o, o alguien más que también lo, lo quiere ver en su canal, no sé. Este, son pruebitas para ver cómo está todo. Este, uy. Este, es el Elite de, de Halo Reach, pero, se ve como que muy brilloso, no sé, este es raro. Bueno, lo veo raro. Me veo más brilloso que el Grunt. Pero, mal no está el modelo, eh. Mal no está. Está bueno. Bueno, este, ya, como lo había dicho, es un mapa, bueno, es una misión totalmente, es muy, bueno, no fiel, todavía le faltan ciertos detallitos por ahí, es una, por eso es una prueba, una prueba privada, este, para no publicarla aún. Este, solo voy a ver los detalles, así, de la campaña, o sea, comparación, este, bueno, el arte me sigue recordando al de Halo 3. Uy, se me bajan los cuadros, loco. Lo probé normal, nada más porque yo también estoy harto de la misma campaña, este, ojo, pero eso no quita de que si está bien en esta misión. Ok, aquí sí hay diálogo. O sea, no se murió Johnson. Ok. Este Johnson sí está bien hecho, en primera. Y pudo emparejar la boca con... Bueno, el diálogo que haga que se mueva la boca. Este, me acuerdo que vi una versión de Johnson, dice que Anniversary, y movía la garganta y por ahí hablaba y no movía la boca y es como de... Pero sí, está bien hecho este. A ver. Oh, lol, me espanto. A ver, nada más para ver más armas. Eh. Los rayitos que salen ahí están chidos. A ver, vamos a ver qué tal está en potencia. Uy, ¿qué pasó? Esta cosa es de paseo de lanza. Bueno, también, porque lo estoy probando en normal. A ver. Ok. Está bien, a ver. Ok. Este modelo de la higoneador está... Es lo más chido que he visto. Ni el SPV3 se ve tan chido. La verdad, sí. Ya, like directamente por la higoneador, la verdad. Like y me suscribo, la verdad. Está chidísimo. He visto modelos, disque Halo Reach y eso de la higoneador. Y este le gana. Este les gana a todos los que he visto. Bueno, la gran mayoría que he visto. Bueno, porque ahí baja. Cuadros vuelan a mi, cuadros vuelan a mi, cuadros vuelan a mi, cuadros vuelan a mi. Gracias. No sé, ya no me convenció la higoneador. A ver, vamos a ver la pistolita de plasma. A ver si me aparece. Es chido, pero como que le falta daño. Uh, murió Johnson. Murió Johnson. Johnson es esencial. Bueno, aquí no, pero en Halo 2 es esencial. Por eso lo hicieron en inmortal ahí. Inmortal y chido. En Halo 3 ya lo matan. Por cuestión del canon. Por el poder de ellos lo mataron nada más. Porque si no, no lo pueden ni matar. Pero. Ok. Esta cosa. ¿Qué era con los diálogos de los gronzi elites? ¿Están en inglés? Bueno, los gronzi están comprensibles. Como que ahora sí los audios de los gronzi están totalmente... Bueno, son los de Halo Raid. De plano. Porque eso no es inglés. Porque en sí, en Halo Anniversary, se respetan los audios. A los gronzi los dejan hablando inglés. Lo... Dígame que estén hablando. Dependiendo de la traducción. Y los elites son los únicos que no hablan inglés. Bueno, eso ya es un punto que se puede dejar pasar, la verdad. Lo de los audios de los NPCs, por así decirlo. De los gronzi estos. Algo que se puede dejar pasar. El modelo de Pelicans es el de Halo Raid. No nos pasó a HD. Sí, simplemente sí puso el modelo de Halo Raid en... Pero aquí. ¡Sí, puedo robármelo! No, la verdad no. Aquí está la barrera. La verdad, invisible. Bueno, pues ya. Mejor le continúa la misión normal, porque... ...mago, güey. A ver, ¿cuánta vida? Bueno. Nada es porque tiene algo de vida y tiene la magnum. La magnum es de mediana distancia, así que... Lo único malo es que se pierden cuadros. Porque se dice que está generando mucho. Eso y que tengo varias huevas abiertas y por eso también se me bajan los cuadros. Se me olvidó cerrar... Creo que se me olvidó cerrar el explorador. Pero bueno, son cosas. Cosas, cosas que se me olvidaron. No sé, no me gustan esas chispitas. No sé, no me gustan esas chispitas. No sé, no me gustan esas chispitas. No, no llego. Es neta. Ay, qué frustrante, güey. Es lo más frustrante. Se murió de un tiro a pesar de que decía que tenía más vida de la que... Mmm, la lecheta. Se murió de un disparo en el talón. Se me amó, de mancha. Sí, se me amó, se me amó de verdad. Se murió de un disparo en el talón. No me está gustando eso de... No sé, siento que el huarto recibe daño y que en cualquier momento me puede explotar. Es por eso que yo soy traumado de que absolutamente hasta la Soy Single Player Adventure hicieron que el huarto se destruyera. Como de ahora lo trato de cuidar más, no sé, por el trauma. Pero bueno, está... Dicen que está bien. La cosa es que no sé, me inquieta esas chispitas que saca cuando está aquí. Está chido. Esta era una armadura de regalo, me parece, en Halo Reach. Porque en sí no está para selección normal. Si no me digan que sí, porque yo sé que no. ¡Uy! ¡Uy, es un Master Chief! Ese papacito de Master Chief. Este es el de la Universal. La cosa en esto es que... ¿Cómo se llama? Como al ser un punto hielo y se ocupa el Open Source, no se va a poder quedar con lo que quedaría bien, que es el UI Anniversary de los de Shadow Mods. O bueno... Ya, ya, ¿qué? Pero igual, está chido. ¡Uy! ¿Qué es esto? ¿Es sangre gron? Bueno, pues... Son detallitos, son detallitos. Por eso es prueba privada. Para descubrir, descubrir esas cosas. Ok, aquí volvieron las chispitas. Mucho más de la crew lo hizo en el Átomo que lo había pensado. El Capitán realmente les dio la mierda. Si podemos encontrar al Capitán Keyes y los otros sobrevivientes, tenemos la oportunidad de coordinar una resistencia efectiva. No manches. Se ve raro. Se siente raro esto. Pero me niego a bajarle los gráficos, la verdad. Yo los tengo al máximo y así se tiene que mantener. Y este... También la música se la baje por cuestión de copyright. Últimamente... Bueno... Ya... Toda la música de Halo tiene copyright, la verdad. Uy... A ver luego. Se ve chido el efecto, eh. Nada más, nada más. Me gusta, me gusta, eh. Me gusta. Me gusta. A ver por la Franco. No. 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 Es que sí se destruye. No. Qué falso. No. Yo pensaba que no se destruiría. Yo pensaba que era inmortal el Warthor. No. No. Me siento estafado. Entonces sí tengo que... Se tiene que cuidar el Warthor. Porque si te lo destruyen ya no avanza. Ni... ... Okey. Esa es un buen descubrimiento, por cuestión de que... Ya te puedes... Ya puedes saber que no... No te puedes estar riesgando durante la campaña. Bueno. Donde se lleva el Warthor... Porque se destruye. Okey. Un descubrimiento, menos. Bueno, ya se descubrió algo así. Por cuestión de que el Warthor en esta misión... Bueno. te lo reponen a cada rato si lo pierdes o algo así pero igual es indispensable el Warthor sobre todo en esta misión que es muy muy grande por así decirlo en Warthor no hay Spirerron en pocas palabras no ha llegado eso significa que queda uno vivo ahí está también está muerto pero buenas tardes ¿qué onda con ese? no sé como que la siento raro no sé ah bueno ya ahí ya lo que salió tiene muchísimas partículas esto muchísimas solo para el efecto de los jackals bueno bueno de los escudos en sí en general no hombre muchísimas partículas la verdad entre más partículas hay normalmente es más bajón de cuadros naturalmente no manches bueno eso indica que sí le está dando sus detalles y eso o sea sí le está prestando atención a cada cosa pero yo igual sí me esperaba que que el Warthor si fuera inmortal que no se destruyera pero igual muy entre bien y mal lo del Warthor el Warthor destruible bien por cuestión de que ya al menos le da me hace ir precavido en esto mal por cuestión de que en Halo Anniversary no se destruye o sea básicamente es el Warthor remasterizado bueno el modelo de Halo Reach y ya no no se destruye ni nada o sea se queda igual o sea sí le da ese detalle de que de que el Warthor destruido se ve bien pero poner un modelo destruido como que hace que se alente por así decirlo no sé por ahí sí lo tenía preparado eso pero se me olvidó estoy distraído muchísimo detalle en los escudos la verdad muchísimo pero sí sí la verdad sí con esos detalles me siento familiarizado con el Halo Anniversary la verdad 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 es que tampoco no me acuerdo como eran los jacals de Halo Anniversary pero nada en sí son los modelos de Halo Reach todo en Halo Anniversary son detalles y motores gráficos de Halo Reach no es que cambia mucho que digamos no es que cambia mucho de Halo Anniversary vengan los nears quería el de los snipers pero ya quería el de los snipers pero ya quería el de los snipers Ahora si quedaría como que en misterio para mí si va a ser una versión .map o algo así, pero es que lo que pasa es que la versión .yelo o lo que hace el open source no está mal, por cuestión de que con el open source puedes agregar animaciones nuevas. Trabajar mejor las animaciones, por así decirlo, no me acuerdo como era la explicación, pero en sí es lo mismo, el open source tiene sus beneficios al igual que tiene sus desventajas como mod. Si se planea usar el open source más para gameplay o para así es como que la peor idea que se puede tener, pero el open source te deja ciertas libertades al parecer. ¿Qué más? Más al abierto. ¿Se murió? Más al abierto. A ver, buenas tardes. Te insisto, me encanta ese efecto, pero esto para computadoras de bajos recursos, eso sería malo, pero punto porque es un detalle que no muchos se animarían a poner por cuestión de que, por lo mismo, bajos de cuadros y eso. Con las bajeces de cuadros. Y porque la mirilla está grande. A ver, llegó, llegó, llegó. Disparanle que me siguen. En pocas palabras o traje a la trampa. No sé, todos los hilos me molestan. Cortanle. Dice lo que es más evidente. ¿Qué onda con sus rayitos ahí? Es lo que no entiendo. ¿Qué onda con tus rayitos, eh, bro? O sea, pierde los rayitos que tenía cuando se le bajan los escudos o algo así. ¡Ojo! Nada más empieza la cinemática del film y acabo el video por cuestión de que no tengo más misiones, por así decirlo. Bueno, la campaña refinada la quité por cuestión de que está fea, horrible, la verdad. Es que se buguea bastante y por eso opté por quitarlo y no tener campaña por hasta... Hasta que Reus libere toda esta campaña completa, es hasta que no voy a tener... No voy a tener el... Campaña por un gran ratote, por así decirlo. No voy a tener la campaña durante un buen rato. No voy a tener la campaña durante un buen rato. A ver... Ah, sí es cierto que... La moción de la sniper está ahí arriba. Bueno, este es también la guía. El pelican la guía. El pelican la guía. Ahora sí, ya por el tercer punto, que ya es el último. Y ya listo. Bueno... Bugs no estoy encontrando últimamente. O sea, las armas... bueno... Eh... El ingenuador se supone que es el arma más rota del juego. Y ahorita está como que... Quedando opacada ante el rifle de asalto, la verdad. El rifle de asalto está más roto que el ingenuador, imagínense. Normalmente es... Es al revés. Es más... Pero bueno, ya. Son cosas diferentes. LOL. Ni fucking idea de cuándo... ¿De cuándo me la pego? Jajajaja. Jajajaja. O sea... Respetó los audios, ¿eh? O sea, es un punto extra. ¿Se abrió? Vamos a correr y encontrar el final de la vida, para que podamos conectarnos con el resto de los survivors. Eh... ¿Dónde está el lado? Quizás se tomaron en esa estructura. Vamos a verlo. ¿Qué onda con esos rayitos que tiene? O sea... Se supone que esos efectos de... De sus escudos... O del... O del... No sé si es el plasma. No sé si es el plasma. A probar. Se cayó. Jajajaja. Es que como... Aparte de daño a los escudos del sniper... Bueno, el sniper aparte de ese daño a los escudos, también hace daño directo. Por eso... Ya va a morirse rápido. Yo soy que estoy en normal. Jajajaja. Si no... No hay historia. Té muy cansado. Yo también aquí se me escapó un ornín, creo. Creo que llego, sí llego. No esperaba llegar. Creo que ya. Bueno, todos los que yo quisiera matar por cuestión de que el resto ya se los hubiera gasto. A ver, los dejo en un lugar para que se los farmeen. A buenas tardes, a ver. Si les vengo a dejar estos, gracias. Estos ya se pueden cargar solos. A ver, vamos a ver. A ver, siempre me fijo por aquí, no sé. Siempre me llama la atención. Bueno, en esto todavía se ven pixeles pero... Se ve bien, eh. Si se ve bien. O sea, puedo diferenciar entre lo que es el agua y esto. Se ve bien. No sé. Eh... Quería dispararles. ¿Por serio salieron por ellos mismos? A ver, que no hay nada acá. A ver, sale mejor del otro lado. Bueno, por naturalidad no se debería poder ver el fondo. Está bueno. ¿Se bajaron a todos? ¿En serio ya? ¿En serio ya? Sí me esperaba que dejándolos ahí sí se granjen. Bueno, ya había un puntito rojo. Ahí está. ¿Es en serio? Qué rápido de verdad. No sé, me esperaba más. No sé qué estoy esperando si lo puse normal. Pero bueno, legendario es otra cosa. Ahorita porque ya me aburrí de legendario. Ya me aburrí de Halo más bien. Ya me aburrí de la campaña normal. 300 kilómetros. Pero bueno, la verdad, este sí vale la pena. Esta campaña. Si me está gustando. Todo el diseño y todo eso. No me voy a subir. Ya sé que no hay otra misión. Es esta y ya. Con esto ya cabe la campaña. Esto es la pequeña demo que tiene Slip. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver qué armas están. Lo que son esos. El Sniper, la Magnum. Esto de plasma. Esto de plasma. Esto de plasma. ¡Viene ahí medio! A ver. Hay... Hay... Hay, ay. Hay, cabrón. Hay... 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 ¿Qué estás haciendo? Hay... ¿Qué estás haciendo? ¿Se ve a ir... no manches está bien güero como para ser mexicano no está prieto no es prieto no es muy bien estupido hey estupido hey cabrón es me ¡Este estúpido! ¡Vájate, pendejo! ¡Namanches! ¡Este no es mexicano! ¡Está muy bueno como para...! ¿Eh? ¡Pero no me subí! ¡Pero no me subí! ¡Oh bueno! Es que no me subí Y como no hay otra misión Nos vemos hasta la próxima ¡Adiós!